Venga, vámonos, tranquilos Aquí está el niño de la calle Saladillo El más conocido por el cocinero del PEI Está sacando otro bicho No sabemos cómo será el bicho Aquí lo vemos que está peleando con él ¿Cómo es, Marquete? ¿Cómo es? Chiquitito, no importa Chiquitito, bueno, eh La plancha no entiende de tamaño Parquete, parquete ¿Qué le vamos a poner? ¿Qué le vamos a poner? ¿Cómo que poco? ¿Nana? Ya te lo digo yo ¿Y el bichero? En aquel lado, en aquel lado Ahí viene ya Esto tiene los chobelillos, pero no la que tú coites, dícelo Dícelo, fotógrafo Venga, tú échalo para acá Tranquilo, Marcos Está aquí, Marcos, está aquí Bueno, pasa una para acá Chiquitito, lo vamos a tener después Echa para acá Echa para acá Echa para acá, ahí está no sé por allá Está muerta, está ahogada Está muy bien Venga La has sacado Toma, cógela, venga Es lo que yo te decía o no es lo que yo te decía ¿Qué te ha dicho? Yo cojo las chicas Sácalas ahí, señala ahí Me he equivocado Venga, la chica Cuidado, Marcos Mentira, ¿por dónde te ha cogido? Esta venía, es de la óptica Venía por las afas ¿Una corvinata? Gua, gua, gua ¿Qué te ha dicho de ti? ¿Me toca a mí la chica? No parece Pero escucha que no me ha cogido aquí Hombre ¿Tú te has fijado que ya la he movido y la he puesto aquí pegada? ¿Tú te has fijado tú o no? No